Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios y de estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso y en nombre de nuestra santa religión el contrato de matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado ante las autoridades civiles. El matrimonio debe encontrarse en reverencia y en el temor de Dios considerando los fines para que fue ordenado, es decir, para compañerismo, apoyo y consuelo. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de Nuestro Señor en la boda de Cana de Galileo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!